Aquí continuamos, acá continuamos y te voy a contar ahora lo que fue el recital de Kea ahí en Metropolitano, este grito voraz de las nuevas generaciones toda esta energía pujante del trap y lo que se retroalimenta desde el escenario y viceversa todo un público joven, yo diría entre 8 y 25 años y había personas más grandes también los padres con los niños, algo bellísimo de ver pero sobre todo muy energizante muy revitalizante ver como esos chicos cantaban esas canciones que van tan rápido a los gritos y como hacían esos pocos salvajes, esa cuestión de esa fusión de hormonas y de alegría y de serotonina como dice uno de los discos de Kea, celebraban el trapicheo, nombre del último álbum una hora y media de pura adrenalina, de pura destreza musical de la mano de Kea en Metropolitano ¿Lo vemos? unpleo de la música que les da para la música, pelea y de las que cuando el otro hijos, no se tiene que dejar, no se desviar... Pero cuando yo me vengo a escoger, no me quiserar, no me quise ver, 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 no me quise ver... Y me dijo que nadie era con los cabeceros Y me dijo que nadie está igual Entre pastillas, que eres el poder de tu pie Que por más que noblemos y nos evitemos, llegó Se le fue el miedo, pero si te digo No me han entendido, no, y me lo que hoy sabrán Y por más que busquen todas partes Sigue como ella, no hay otro Amor, 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 como ayer Y yo estoy en otra, otra canción Tras, otra, otra, otra vez Así que baby, solo dime Que me cambias y me amas Y me, 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 me Dice mi mujer, que sé tocar el cielo Y la llamarte Lucifer Sé que me equivoqué, de otra vez flashe Quisiera extrañar el tiempo en aquella vez Cuando te besé Yo soy mi mujer Te sé tocar el cielo Las llamas de Lucifer Pasan las horas, los minutos Y mis ganas en el camino que tengo con mi car Facilítame y sentirme así No sé lo que pasó para arriba Papacita, 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 la falta que me hacés Papacita, no lo puedo creer ¿Por qué me amos pinco se ayer? Papacita, me estoy muriendo por dentro Papacita, la falta que me hacés en ningún lado, en tu patidí, tu también vas a Tengo siempre a mi ser pa'lado, pues yo sé lo que quiero Tú te quieres quedar a mi lado, no sé si no quieres Porque, que, porque tengo tímido a mi lado Dice que llamada por mí, desde el momento Tengo cariño con la fama, la pilla dentro Siempre que llamas con 80, me siento maldó ¿Qué, qué, qué, qué? No te mi que, qué, 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 qué Me domina, me domina, me domina ¡Fuck it!